¡Muy feliz lunes y estamos en este día celebrando a los santos ángeles custodios en este día 2 de octubre! El Evangelio está tomado en San Mateo en el capítulo 18 del versículo del 1 al 5. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí, a mí mismo, y cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Cuando hablamos de los ángeles custodios, del ángel de la guarda, de ese ángel que el Señor ha puesto a nuestro lado, recordamos que estas criaturas, porque los ángeles son criaturas, que el Señor ha puesto al servicio nuestro. Desde pequeño, probablemente, algunos aprendimos aquella oración, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Y ciertamente, este ángel custodio nos ha acompañado y lo ha puesto el Padre a nuestro lado, para que nos vaya acompañando en los caminos, para que vaya cuidando de nosotros, para que Él también nos haga esta conexión con el Padre. De hecho, el ángel de la guarda será nuestro abogado, al final, cuando nos toque partir de este mundo, y por eso pedimos que su amparo esté siempre con nosotros. Rezar al ángel de la guarda es agradecer esa presencia espiritual de alguien que vela por nosotros y que el Padre Dios lo puso para que fuera nuestro compañero de viaje, para que estuviera ahí y está al servicio de nosotros. Y por eso es bueno invocarlo, para que nos asista cuando tenemos que tomar alguna decisión, cuando hay alguna tentación. Él viene en auxilio nuestro para defendernos, para acompañarnos, como lo ha dicho, pero sobre todo, este ángel de la guarda es el que está mirando cara a cara al Señor y nos invita también a levantar nuestra mirada hacia Él. Agradezcamos por esta presencia espiritual que es este ser que a lo mejor no lo vemos, pero que está, que Dios en su infinita bondad puso como custodio de nuestra vida para que esté justamente allí, sosteniéndonos, animándonos y sale a nuestra defensa frente a todo el mal que nos puede acechar. Por eso invocar al ángel de la guarda es invocar a esta presencia, esta presencia espiritual, esta criatura que nos defiende, que viene ahí a confortarnos también y que presenta a Dios también nuestra pregaria, nuestra oración, que presenta al Padre nuestras acciones y que un día será, como lo decía nuestro abogado, allí cuando nos presentemos ante el trono de Dios. Que se nos dé esa gracia y que hoy día valoremos a ese ángel que está a nuestro lado y que cuida nuestros caminos. Que tengan un feliz día.